Y no es cualquier escritora, quiero presentarles el día de hoy a Marta Orrantia. Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Periodista, escritora, pero además hacía parte de Gatopardo como directora, Rolling Stone. Mejor dicho, usted ha pasado por todas las revistas, había así por haber. Todas. ¿Y vuelve al mundo de las revistas? No creo, para escribir no más, pero para dirigir nunca más. ¿Qué lo encontró de malo? Muy, muy difícil los horarios, mucha tensión, bueno, pero está muy bonito escribir. Está muy bonito escribir. Y ha escrito tres libros, ¿no? Y estos son Todopoderoso, Orejas de Pescado y esta que es la última que se llama... Se llama Mañana no te presentes. Mañana no te presentes, pero hoy sí. Entonces, el tema es, ¿cuál de los tres le gusta más? Esto es como cuando uno tiene, la mamá que tiene como tres hijos y no le lee, es difícil escoger. Pero, ¿cuál le gusta más? No, 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 es difícil escoger, me gusta más este. ¿Te gusta más este? Sí, sin duda, los otros hijos no me gustan ya tanto. Ya no te gusta, eso les pasa mucho, ya a veces no se leen, a ver. Mira, ya después lo hice y ya no lo quiero volver a leer, dicen algunos. Bueno, mañana no te presentes. Es un contexto del Palacio de Justicia, de la toma del Palacio. Cuéntenos un poco como el contexto general que hizo que usted escribiera este tipo de cosas. Bueno, empezó hace tres años, empecé a investigar esto siempre por una obsesión, por el Palacio de Justicia, por lo que ocurrió ahí, por lo que no se conoce. ¿Por qué le obsesionó el Palacio de Justicia? Porque yo tenía 15 años cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia y yo creo que cambió el país en dos. O sea, partió la historia en dos y yo creo que a raíz de eso siempre he pensado que no se ha contado del todo, sobre todo desde la ficción no se ha contado lo que ha pasado. Entonces siempre me obsesionó hacerlo y bueno. Y siempre tiene uno un amigo que estuvo, un tío que le pasó algo o uno siempre cuenta la historia de uno qué estaba haciendo el día que pasó la toma del Palacio. Y hay un personaje que es el que relata en el libro que se llama Yolanda y Yolanda es precisamente una guerrichera. ¿Por qué Yolanda? ¿Por qué le puso así? ¿Por qué una mujer tenía que ser parte de toda esta historia? Bueno, Yolanda es muy bonito el nombre porque es la canción de Pablo Milanés, de Yolanda, que era la gran revolucionaria. Y es una mujer que entra al Palacio de Justicia convencida de lo que está haciendo, diciendo que está haciendo las cosas bien, cree en el M-19 y durante todo el tiempo se va desengañando durante la toma y la retoma. Y un poco después se va desengañando de lo que hizo, se da cuenta de que es una trampa y va cambiando como su visión de lo que es la guerrilla y lo que es la lucha armada. Que si ponemos un paralelo fue más o menos lo que me pasó a mí, que cambié la visión esa romántica que teníamos de la guerrilla y la convertimos, pues la convertí yo en una cosa de horror. Bueno, y si usted hace, digamos, el tema actual, es un tema de conflicto también, ¿qué fue? ¿Qué opina usted, digamos, actualmente de los acuerdos de paz? Yo quisiera que este libro no tuviera nadie que volver a escribir eso. Es un libro de verdad de horror y yo quisiera que nunca nadie tuviera que volver a escribir eso si no es ficción. Mejor dicho, una cosa que está basada en la realidad y que la realidad es tan tenebrosa. Yo quisiera que eso se pudiera acabar. A mí lo de los acuerdos de paz me tiene muy ilusionada. Sé que tenemos una cantidad de camino por delante, pero también sé que un horror como estos no se puede volver a repetir. Y me lleva a la pregunta anterior y es, la mujer desde el punto de vista de la guerra, ¿no? ¿Por qué la mujer? O sea, siempre, porque la mujer siempre ha sido como un foco donde se llama toda la atención de todo lo que está pasando en la guerra. ¿Por qué escogidos precisamente eso? Bueno, curiosamente la mujer no ha sido un foco de nada. Hasta ahora que empezamos a hablar de las mujeres. Digo, donde cae toda la violencia, donde reposa. Hay tres millones de mujeres desplazadas, hay cientos de miles de mujeres amenazadas, violadas, desaparecidas, secuestradas y yo creo que las mujeres percibimos la guerra de una manera distinta. ¿Por qué? Porque somos mamás, porque tenemos la capacidad de crear vida, porque somos esposas, porque somos hijas. Yo creo que las mujeres percibimos, digamos, un conflicto que básicamente ha sido masculino, lo estamos percibiendo de una manera diferente y somos las primeras víctimas en la guerra. Las mujeres son víctimas de muchísimos delitos al tiempo. Entonces, no solo víctimas, sino además siendo victimarias incluso, perteneciendo a las guerrillas, han sido mujeres maltratadas, han sido mujeres violadas, han sido mujeres a las que se les ha privado de su feminidad. Entonces, creo que somos víctimas. Ese es un tema importante y sobre todo me lleva un poco al tema del plebiscito actual. Entonces, usted va con el sí, definitivamente. Por supuesto. Sí, absoluto. Voy con el sí. Y va con el tema de la tolerancia, ¿le gusta el tema de la tolerancia? Me encanta el tema de la tolerancia. Pero, ¿cómo recibió usted el tema de la tolerancia? Yo me acuerdo usted que fue parte de un artículo que fue como conmoción, ¿se acuerda? Me acuerdo, sí. ¿Sí? Que hablaba acerca de las paisas, ¿se acuerda? Sí. Que todo el mundo se le fue encima de eso, mejor dicho, carta a Marta Orrantia, Marta Orrantia, por favor, vuelve otra vez, no te vayas, vete para siempre. Mejor dicho, ¿cómo fue usted, cómo recibió en tema de tolerancia todas esas críticas que tuvo por ese artículo que hizo en Soho? Bueno, fue muy impresionante porque ese artículo salió en 2010, esto hace seis años y todavía tengo grupos de odio, amenazas de muerte, cosas terribles. Y finalmente era una cosa de odios regionales, entonces una bogotana hablaba de la paisa, la paisa de la bogotana, la costeña de la caleña, no fui yo, no fui solo yo. Una cantidad de mujeres, pero resulta que no pasa nada distinto, no pasó nada diferente sino en Antioquia. Todo el mundo se le fue encima. Sí, y yo he tratado de entender por la historia de ellos, por qué fue lo que pasó, pues Medellín y en realidad Antioquia ha sido pues una región muy, que le ha golpeado mucho el narcotráfico, esa imagen terrible que se ha tenido de ellos. Pero al mismo tiempo esa intolerancia enorme me impresionó mucho porque tienen intolerancia al humor y era pues parte de un chiste y parte de algo de no nos tomamos en serio, yo puedo hablar horrores de las bogotanas siendo yo bogotana. O sea, puedo decir no sabemos bailar. ¿Qué es lo peor de las bogotanas? Pues somos antipáticas, no sabemos bailar. ¿Usted es antipática? Uy, antipatiquísima. ¿No sabe bailar? Eso sí, porque mi mamá era costeña. ¿Qué más tiene malo? Bueno, tengo una cantidad de efectos, soy narizona, soy calva, tengo una cantidad de efectos físicos. Tampoco porque mi mamá costeña, heredé algunas cosas. Bueno, doctora, ahí le pinté tres uñas. Muy, muy querida, muchas gracias. Es que eso es lo que está de moda. Sí, muy bonita, muchas gracias. Listo. Doctora, lo último para que se vaya, ¿qué le regalaría a Santos? ¿Qué le regalaría a Santos este libro? ¿Me lo muestra por favor? Aquí está, mañana no te presentes. Ahí lo dejo para que por favor lo tengan presente. Y recuerden que también me pueden seguir en arrobasocorroporro en Twitter, en Instagram, en Facebook y todo. Y las redes de la doctora, arroba Marta L. Orrantia en Twitter, porque el resto no tiene. ¿Listo? La mía, socorroporro, en todo, lo que usted se imagina. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, socorroporro. Ahorita le termino, que esté muy bien. Hasta luego. Moniquita, muchas gracias. En las mañanas con uno. ¡Gracias por ver el video!